hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal piloto android si no estás suscrito a nuestro canal te invito a que lo haga presionando ese botón rojo que dice suscribirse y activando la campanita de notificación según se informa samsung está trabajando en un teléfono con bisel 0 1 que verdaderamente tiene el 100% del frontal sin notch sin frente sin biseles laterales de ningún tipo y será completamente plano esto es de acuerdo con el sitio de tecnología holandesa leek's good digital el sitio conocido por sus excavaciones de patentes y representaciones en 3d afirma que este teléfono no será un book insignia como el samsung galaxy s 11 o el samsung galaxy note 10 sino que será el samsung galaxy a 100 ya es posible que la compañía surcoreana use la serie a para mostrar y probar una nueva tecnología en lugar de usar buques insignias muy costosos a principio de este año el ceo de samsung móvil dj co declaró que desea implementar nueva tecnología en los teléfonos que salen sin esperar los lanzamientos anuales más importantes un ejemplo de esto fue el primer teléfono de cuatro cámaras de la compañía el samsung galaxy a 9 bueno ojalá todos estos rumores acierten porque ya todos sabemos que la nueva línea de samsung está teniendo muchos éxitos en los últimos tiempos los equipos de la línea de samsung tienen un diseño muy innovador además de eso lo más importante es que cualquier persona de bajo recurso puede comprarse uno de estos dispositivos porque el precio relativamente no es tan elevado ya que hay muchas personas que quieren un nuevo diseño que era un diseño moderno de acorde a la fecha en que estamos y no se pueden comprar un dispositivo de gama alta ya que son bastante caro por eso creo que en lo personal lo mejor es que tienen un nuevo diseño innovador y tan accesible a un público de bajos recursos se despide ustedes david hernández hay combat hasta la vista 2